Al filo de las 8.20 de la noche, a la altura de la Universidad de la Veracruz, Rafael Méndez, quien trabajaba para la empresa Megacable, perdió la vida este lunes pasado en un accidente cuando viajaba en dirección Zacatecas-Guadalupe sobre el boulevard López Portillo. De acuerdo con el peritaje de las autoridades correspondientes ante el hallazgo, el motociclista intentó rebasar por la derecha, pero no alcanzó a medir su distancia y se impactó en la esquina izquierda de la defensa trasera. La otra unidad involucrada en el choque fue una camioneta blanca pick-up de cabina, la cual quedó en el poder de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, al igual que la motocicleta Honda en la que viajaba el joven de entre 27 y 30 años de edad. En el lugar se entorpeció la circulación y por ello se tuvo que desviar a la altura de la unidad académica de minas a la altura del Cerro de las Bolsas. Con imágenes de Joel Morales, México Explorer.